El amor no es algo que se busque al otro Déjame soñar entre tus pies Yo no voy a sentir que todavía estás No hay niña pares, no hay niña pares La mujer quedando tan duro a creer Ni siquiera ya me explodía sin nombre Pero de tu ya no es tanto tú Quiero despertar, al santo que estás cerca Quiero despertar, solo despertar Los mirasores siempre en tu vida Te parece un oro que no hay nunca morido Las propensaciones y el espagueti Todo lo que fuimos, nada maría Los hijos que nunca te alumbran conmigo ¡Gracias!